Quiero llorar mi pena Y te lo digo Para que tú me quieras y me llores En un anochecer de ruiseñores Con un puñal Con besos Y contigo Quiero Matar al único testigo Para el asesinato de mis flores Y convertir mi llanto y mis sudores En eterno montón De duro trigo Que no se acabe nunca la madeja Del te quiero me quieres Siempre ardida Con decrépito sol Y luna vieja Que lo que no me des y no te pida Será para la muerte Que no deja Ni sombra Por la carne estremecida ¿Por qué no? Pues no te olvides